Hoy me iré a brotar el alba Llena de lindos colores Como bordada por ti Y sus trinos y las flores Envenenan mi nostalgia Y me hacen sentir feliz Hoy le pido a las ternuras De tus manecitas blancas Que cuiden de mi cariño Que me quieras como un niño Hija de la soledad Ay, si la luna conversara Cuántas cosas te contara De este triste corazón Ay, si la fuente con su arrullo Te dijera en su murmullo Las ternezas de mi amor Muy cruel es pensar Que en tu alma No anida un cariño Cariño que solo te pido Con gran devoción Ay, si Dios quisiera Que un día Te antojaras de mi vida Cuánto quisiera yo a Dios Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay, si Dios quisiera que un día te antojaras de mi vida cuanto quisiera yo a Dios 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 yo a Dios